Estamos entre un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por este mismo tribunal en un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro-Diales en los años 2004 y 2005. En primer lugar, creo que hay que valorar la utilidad de estos informes de seguimiento de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas, porque si no en muchos casos parece que las recomendaciones que se realizan en cada informe no se saben muy bien si finalmente tienen el efecto que persiguen o si simplemente se quedan guardadas en un cajón. Por lo tanto, valorar este tipo de informes. En el caso concreto de Castro-Diales, en el informe de 2004-2005, se detectaban numerosas deficiencias de gestión, especialmente en lo relativo a la organización propia del Ayuntamiento, la gestión presupuestaria, el control interno y también la contratación. En el informe que presenta hoy aquí el Tribunal de Cuentas o las recomendaciones seguidas por el Ayuntamiento de Castro-Diales, se observa cómo han cumplido, total o parcialmente, con algunas de ellas totalmente, una de las recomendaciones y parcialmente dos, aunque aún les queda muchísimo por avanzar para cumplir con todas las recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas. Destaca el incumplimiento o las deficiencias en la gestión presupuestaria, con la incapacidad para presentar y aprobar presupuestos, constantes retrasos y el abuso sistemático de las modificaciones de crédito presupuestario, algo que también nos recuerda a las prácticas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del Gobierno de la Administración central, pero que no por ello hay que determinar que es una práctica que hay que dejar de poner en marcha. Por otro lado, también se detectan deficiencias en la contratación pública, con el abuso de contratos menores, etc. En las alegaciones que presenta el Ayuntamiento de Castro-Diales señala que algunas de estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que en el informe figuran como no aplicadas, sí que se han puesto en marcha en el año 2017. Entonces, quería preguntarle al Tribunal de Cuentas si tiene constancia de que el Ayuntamiento de Castro-Diales se haya puesto en marcha y que haya aplicado algunas de las recomendaciones una vez está remitido el informe del Tribunal de Cuentas, porque creemos que, sin duda, tienen que cumplir con estas recomendaciones, porque no son permisibles estas deficiencias en el funcionamiento del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias.